¡Aplausos! 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 Bueno Gracias Bueno Lo bueno que tiene de actuar en La Palma es que casi todo el mundo te conoce Mi madre, tienes el catarro cogido Lo tienes de pecho Lo tienes cogido de pecho Lo tienes cogido de pecho pero lo que vamos a hacer es sonreír mucho ¿Sabes? Que ya, pues yo creo que lo normal es que ahora me cayera un aguacero también puede pasar En fin, vamos a ver cuando tú eres palmera, porque yo claro, yo soy palmera, yo soy del Paso que yo siempre digo que me fui de La Palma por salir del Paso Perdón, es un chiste pero me... Y entonces pues bueno, yo estoy actuando pues haciendo giras haciendo giras internacionales o sea, ahora estuve haciendo una gira en El Hierro estuve de gira lo que... vengo agotada, evidentemente son todos los teatros El Hierro, son un montón estoy mucho tiempo fuera pero bueno, ya les digo es complicado, ¿vale? cuando tú eres palmera pero yo siempre he creído que yo debería tener una subvención por ejemplo, por turismo del Cabildo porque yo promociono la isla por donde quiera que voy yo donde quiera que yo digo hola, buenas noches y me diré Lorena y soy palmera porque cuando tú dices que eres palmera en cualquier sitio, siempre hay alguien que dice ay, yo estuve en La Palma de vacaciones con mi marido más verde, más bonita fin de la jodida conversación es verde y es bonita no tienes más nada que decir es verdad, que es verde lo sabemos, verde ahora fijo menos, después del alemán aquel que quemó es como verde oscuro ahora pero es verde, claro que es verde fíjate tú si es verde que el otro día me paro la Guardia Civil en una rotonda y seguí de largo no los vivo como van de verde ¿estás cuenta? digo, ponganse un chaleco florecente para parar claro que es verde es bonita preciosa lo sabemos pero habrá más cosas que decir de la isla de La Palma aparte de que es bonita saben que por ejemplo yo que sé que te digo yo por ejemplo cosas que puedes decir de La Palma aparte de verde y bonita cosas que tenemos nosotros por ejemplo lo que te digo yo cosas los indianos el micro este de verdad yo lo aparto así un poco si mejor si dice el gracias mi niño de nada los indianos por ejemplo es una fiesta típica nuestra ¿vale? de aquí es una fiesta que está muy bien como todos sabemos todo el mundo tirando polvos talcos la verdad que la publicidad recibimos a mucha gente de fuera esto se peta a la isla normal porque la publicidad un poquito engañosa echando polvos desde por la mañana pero vendrá mucha gente como entusiasmada ¿sabes lo que te digo? dice aparte hay que poner en las puertas de los bares prohibido echar polvos dentro del bar claro algún peninsular lo pilla por allí dice todo Sodoma y Gomorra que les prohíbe follar dentro de los bares ¿sabes lo que te digo? se priva los indianos es una fiesta preciosa 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 te quiere suicidar te quiere suicidar porque tu novio te dejó que yo me han dicho que se pasa mal que yo no sé lo que es porque a mí no me ha dejado un tío nunca en la vida yo no sé lo que es eso me lo han contado amigas mías que se pasa mal cuando te dejan pero yo eso no lo sé porque a mí un tío me dice tenemos que hablar digo lo dejo yo primero hijo de puta ¿quién lo dejó? yo él de repente me iba a preguntar que si vamos a la playa pero yo me cuido en salud y entonces yo no sé lo que es que te hayan dejado pero me han dicho amigas mías te pasa mal y que hay gente que se quiere suicidar si tú te quieres suicidar y coincide que eres asmática tú te bajas los indianos nena no llevas el mentolín ahí te tranca caes al suelo y sos mentolín dice que dijo la borracha y se quede malolín el novio déjala y ahí amaneces muerta por la mañana y además lo bueno que tiene morirte en La Palma es que si tú te mueres en Santa Cruz de La Palma te llevan a la funeraria te llevan a la funeraria es que tenemos un humor los palmeros que no no está reconocido en el mundo te llevan a la funeraria de Santa Cruz que se llama funeraria La Palma a ver el eslogan cual sería por si La Palma funeraria La Palma claro que si La Palma hay tanto vale es que no nos valoran el sentido del humor que tenemos los palmeros ustedes sabían que la empresa más importante de cementos que tenemos en la parte de allá se llama Semen Palma pero nadie se dio cuenta ni cuando fueron a hacer las tarjetas a la imprenta muchachos como vas a llamar esto Semen Palma yo me imagino al hombre diciendo pues no de cemento pues duro ahí se me palma tenemos un sentido del humor que no está valorado y claro que la isla bonita ustedes sabían que la canción de Madonna la de la compuso Madonna aquí no lo saben porque la envidia es muy mala Madonna y yo somos amigas de hace un montón de tiempo vino vino a verme cuando compuso la canción vino a verme digo mamá le dije a digo mamá que va a venir Madonna dice ay mamá hay que barrer los patios y comprar un queso tierno dijo mamá la fuimos a buscar al aeropuerto porque mi madre dijo ay por cuanto que se abran las puertas y ella se vea sola la fuimos a buscarla a todas las familias primos y todo la fuimos a buscar la llevamos al a casa voy a comer al chipichipi se me cogió un pedo de vino blanco en el chipichipi esa mujer borracha completa salió de cuatro patas y lo único que decía era punta gorda digo que eso es un municipio Madonna por Dios la llevamos para casa tú sabes como nosotros como somos nosotros los palmeros para recibir a una visita nosotros por ejemplo si viene alguien de fuera nosotros le damos lo mejor por ejemplo si viene una visita como Madonna o quien sea nosotros le dejamos la cama nuestra de matrimonio y ya luego ya nosotros dormimos para allá ya con los perros donde haga falta pero la cama buena para la visita y otra cosa que tenemos cuando viene una visita sacamos bien se da cuenta que los palmeros tenemos armarios enteros llenos de paños de crochet llenos de paños de cocina con el revirotito de crochet que son lunes, martes, miércoles jueves, viernes sábado y domingo que es como marcándote el paño de cocina para que tú lo pongas cada día en ese trabajo que el martes sea martes y el reverendrunque mucho mantel manteles son armarios y armarios llenos de ropa de cama bordadas o las iniciales del bazote guardadas que no se sacan nunca excepto en navidad que se protege con un plástico que es horroroso porque el plástico para proteger el bordado o que si viene madonna una cosa esa que lo sacas que es un poco raro porque luego está de repente madonna viene en julio y tú con las flores de pascua toda la casa que es como un poco raro entiendes porque los palmeros tenemos esas cosas o por ejemplo que te digo yo nosotros no cogemos y decimos voy a hacerme una casa con una cocina no los palmeros no hacemos una casa con dos cocinas y dos baños ¿por qué? porque uno es piloto o pa enseñar y otro es de uso y disfrute la cocina de uso y disfrute no se encala el piso ¿para qué lo vamos a poner? da lo mismo se le pone ¿cómo se llama? un... eso que es brillante un enceladito de eso ahí no hay una taza ni un plato que sea igual a otro ahí no hay una taza partida otra desorillada otra que hay ahí no hay nada tal ¿para qué vamos a poner carpintería si total esto es para nosotros? ponemos un alambre con una cortina de cuadros roja y blanca allí come perro, marido y todo allí eso es no está ni azulejada ni nada allí freímos pescado ahí tenemos de todo y ahí es donde nos alimentamos toda la familia pero luego tenemos una cocina piloto para enseñar que vas a frapper la compra es nueva y eso es no es para cocinar sino para recibir a un testigo de Jehová una visita que venga de Venezuela pues lo atiendes allí un abogado te das cuenta después también tenemos un baño de uso y disfrute y otro piloto para enseñar a veces en el piloto para enseñar tú no encuentras el papel higiénico ¿dónde está? ¿dónde está? tranquilo está debajo del faldón de una muñeca de crochet que está así haciéndole como de can-can ¿vale? está ahí digo por si no lo sabía en fin ¿qué les puedo decir? La Palma tiene grandes, grandes cosas ¿sabes? cosas que son nuestras de aquí ¿sabes? de que no... que son nuestras ¿sabes? que no tienes tú que... aunque yo les digo una cosa por ejemplo que te digo yo en cualquier parte del mundo antes te preguntan ¿quieres café? y si tú tienes ganas dices pues mira, sí, gracias mira, ¿quieres café? no, pues no, mira no me apetece, gracias excepto en La Palma aquí te preguntan ¿quieres café? y nosotros decimos si lo tienes hecho sí pero por mí no lo hagas yo que soy una mierda seca tanta frase de Paulo Coelho y tanta autoestima en el Facebook para que luego total yo ¿para qué vas a hacer café por mí? que yo no valgo nada porque no se ha dado en la historia de las islas no se ha dado la historia que tú le digas ¿quieres café? pues si lo tienes hecho sí si no, por mí no lo hagas y entonces no lo hago ¡sú! Petit